¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Con este homenaje para mi abrililla de pecho blanco Cantada con toda mi alma y corazón ¿Cómo dice? Vino volando del monte con una alita quebrada Y sus patitas cansadas llenas de sangre y dolor Yo la tomé entre mis manos y la curé tiernamente Y un piquetito en la frente muy suavemente me dio Mi abrililla, pecho blanco, como me acuerdo de ti Fuiste amiga, mi macota y fiel guardián para mi ¿Cuántas historias compartimos tú y yo, mi querida mascota? Que hoy se quedan mi alma y mi corazón Yo la cargaba en el hombro, luego muy ágil volaba Y en las noches vigilaba desde un frondoso frontal Mi abrililla, pecho blanco, como me acuerdo de ti Fuiste amiga, mi macota y fiel guardián para mi ¡Eso! Y como lo baila toda mi raza campesina Con esta linda historia Así, 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 así El cascabel me cuidaba Con el coyote reñía Hasta que rendido huía Allá por el matorral Han pasado cinco meses Y una tarde de febrero Se fue por otro sendero Hace una presa a volar Mi abrililla, pecho blanco, como me acuerdo de ti Fuiste amiga, mi macota y fiel guardián para mi Y aunque ya no te tengo En mis recuerdos Siempre estarán Aquí bien guardadas Mi abrililla de pecho blanco ¡Los super alegres!